desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes desperté la hora de Polo Rey. Polo Rey suena que suena que suena a mi mar. Suena que suena que suena a mi guitarra. Suena que suena que suena a mi teclado. Ay, 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 pues claro que sí. Eso es así. Eso es así. Esta es la tarde más guapachosa. La hora de Polo Rey y sus invitados. Muy buenas tardes mi gente preciosa de triple W pasiones latinas radio tv punto com y también de la aplicación TuneIn como se encuentran y también sobre todo como se encuentran mi gente linda de Facebook Live en pasiones latinas radio online y revista. Después de algunos problemitas técnicos aquí estoy de regreso y también bueno de ciertos problemas por allí ciertos retrasos familiares. Aquí estamos, aquí estamos esta semana dándole a todo iniciando con la tarde más guapachosa. La hora de Polo Rey y sus invitados que es creada por el señor Polo Rey y él es el protagonista. Así es que quédate conmigo y arriba las manos. Arriba las manos mi gente. Ese es el tema que suena con el señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Aquí, aquí ya en vivo desde Concord, California, tu amiga y servidor. Así arriba las manos y te decía quédate conmigo, quédate conmigo durante una hora a disfrutar el ritmo más prendido y más guapachoso. Desde Valle de Santiago, Guanajuato, Congo, California, Los Ángeles y sus alrededores. ¿Dónde está mi gente? Déjame tu comentario en Facebook Live y también puedes llamar al 925-349-4173. Repito, 925-349-4173. Así es que claro que sí. Arriba las manos y vámonos de party. Ya regreso para leer tus comentarios y mandar tus saludos. ¡Pide tu canción! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! Y ahora, algo nuevecito de un servidor. Polo Rey. Y ahí nos vamos bailando. Nos vamos bailando, pero con las manos arriba. Y como digo, haciendo un reguilete. Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Con este ritmo tal vez tú te cansarás Pero eso no importa porque así lo gozarás Adultos y niños ya lo tienen que gozar Moviendo esas caderas ¡Vamos todos a bailar! Y como siempre digo, para toda la racita chiquilla también Pero esas chicas grandotas, a mover las caderas Así, así Así, así Así, así ¡Venga! Bueno, y ahora pido Todos las manos arriba Y aplaudiendo Esas palmas Así, así Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Arriba las manos que los quiero ver gozar Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Con este ritmo tal vez tú te cansarás Pero eso no importa porque así lo gozarás Adultos y niños ya lo tienen que gozar Moviendo esas caderas ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! Y sigue la gozando Mi Valle de Santiago, Guanajuato Arriba las manos que este ritmo ya se va Haciendo un reguilete que esto ya se va a acabar Arriba las manos que este ritmo ya se va Haciendo un reguilete que esto ya se va a acabar Bueno, y esto se fue Y regresamos nuevamente Con el sabor y ritmo De Polo Rey De Valle de Santiago, Guanajuato No lo olvides Vámonos todos de party El antrón se está llenando Las chicas están bien buenas Y todas se están bailando Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Música Vámonos para la playa El calor está sabroso Cuantas chicas en bikini Ahora no seas furboso Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Bueno, y el sabor está Bueno, y el sabor está aquí Con Polo Rey Para todas las chicas Que vuelan rico Mueve con sabor Sur y Centroamérica Sur y Centroamérica Mueve, 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 mueve cinturita Con, con las manos arriba Como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita Mueve, mueve, mueve cinturita Mueve, mueve, mueve cinturita Uy, pues claro que sí Y ahí estuvo ese tema, temazo, temazo del álbum anterior, y que sigue el party, bueno, pues este tema lleva un nombre casi parecido al nombre del disco, vámonos de party, aunque es lunes, bueno, pues vámonos de party. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que aunque andemos trabajando, vamos a estar siempre alegres y como si estuviéramos de party escuchando música, la programación limpia de mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV, recuerda que aquí cero música violenta, cero música pesada y cero narco corridos. Así es que continuamos, mi gente linda, y recuerda, por favor, ayudarme a compartir este guapachoso espacio y pues toda la programación de mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Yo agradezco sinceramente a los compañeros y compañeras, amigos y amigas que siempre me ayudan a compartir y que siempre están por allí pendientes y presentes, así como es el compañero y amigo Ángel Bravo, bravo, allá en San José, California, y también mi queridísima Juanita Olague. Gracias, 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 de verdad, vayan los saludos tan especiales para ustedes y voy por acá, voy por acá para leer estos comentarios, mientras tanto te dejo saber que esta guapachosa tarde, este guapachoso espacio es gracias a un amable patrocinio de Robles Family Show Decker en Los Ángeles, California. Gracias, 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 saludos, saludos a todos y cada uno en diferentes partes del mundo, repito, también en www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación Tuning. Vámonos acá a leer los comentarios, gracias, gracias, ¿qué canción quieren escuchar? A ver, por aquí está, sí, como ya lo había mencionado, el compañero y amigo Ángel Bravo, bravo, saludos, saludos, amigo y compañero, y siempre también por estar pendiente y presente, y sobre todo por ayudarnos a compartir la información, muchas gracias, José J. Martínez, saludos, dice, saludos, Elizabeth, claro que sí, saludos para usted también, donde quiera que se encuentre, uy, 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 acá apareció una hermosa mujer, Lorena Jiménez, dice, hola, Elizabeth, claro que sí, Lorena Jiménez, saludos, mi hermosa, muchas gracias, donde quiera que te encuentres, creo que en el área de Los Ángeles, y si no me equivoco, tú dijiste, dijiste que tú eres paisana, que eres compatriota de mi amado cantautor Jorge Aguilar, refrescame la memoria, por favor, y si me equivoqué, me regañas, yo me dejo que me regañen mis hermosas mujeres, y hablando de gente hermosa, de gente linda, María Parada de Salazar, por acá también está, dice, saludos hermosa, feliz tarde, claro que sí, mi reina, también para ti, muchas gracias por estar allí, y bueno, entonces, ¿qué es lo que le gusta a María Parada de Salazar? Le gustan todas, pero una de sus preferidas es la chica sensual, así es que ya está aquí programada, ya me voy, regreso, regreso con más, regreso con más saluditos, a leer más comentarios, pidan su canción, y sí, y le vamos a poner una más a María Parada de Salazar, a ella le encanta, si no me equivoco, ¿dónde estás? Tú también me regañas, mi reina, si es que me estoy equivocando, vámonos, vámonos, muchas gracias, ya regreso. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual, mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual, y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar, y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar, y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar, y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Y bueno, precisamente en estos va entrando, va llegando la chica sexy ¡Todo es una bulla! Te baile, te baile, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Vamos Y que sigue el sabor, pero con polvo Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que hoy mi suerte sea mucho Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual Embaré una rosa que de regalar A la mujer que me busque y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Goza bonito Y que se pase la mano en sabor Afirmativo Afirmativo Embaré una rosa que de regalar A la mujer que me gusta y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy Hasta Guanajuato Hasta la vista Así es, así es ¿Dónde está mi gente linda, bella, luchadora, trabajadora y apasionada en esta guapachosa tarde? ¿Cómo se encuentran el día de hoy todos? Todos y todas ¿Dónde estás? Dice Ay, ay, ay Ese cover me encanta Como decía Toda la música me encanta La música del señor Polo Rey Y claro, la de mis nuevos talentos también Pero hay temas que realmente Uy, como que Como que nos dan más ganas de bailar Así es que bueno Gracias, gracias A quienes ya están por allí Voy por acá para leer los comentarios Y sí, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde están? Coméntenlo por allí Coméntenlo por allí Y voy corriendo A ver ¿Dónde están los comentarios? Gracias Gracias Te dice tu amiga y servidor Elizabeth Bautista Y recuerda nuevamente Que esta guapachosa tarde Este guapachoso espacio Es gracias a un amable patrocinio De Robles Family Chao Decker En Los Ángeles, California Gracias, gracias Continuamos ¿Dónde estás? Déjeme saber Dice Juana Olague Hola Elisa Feliz inicio de semana Lleno de bendiciones Claro que sí Mi reina Muchísimas gracias Muchas gracias Igualmente para ti Mi reina Allá en Manteca, California Ya ha compartido Claro que sí Yo sé Mi reina Gracias por compartir Juanita Olague Y todos quienes siempre nos ayudan Nos apoyan De una u otra forma Y bueno Dice Lorena Jiménez Sí Dice No se equivocó Soy del Salvador Ah, ya ven Cómo sí Bueno Siempre me doy a la tarea De poner a trabajar la mente Y recordar a A mi gente A mi gente linda A todos mis hermanos y hermanas Bueno, gracias Gracias, de verdad Y dice Juana Olague Juanita Olague Me complaces con una canción A ver si tienes Regresa amor Y si no la tienes La de Te Confieso Por favor Uy, claro que sí Esa bachatita Que es Inspiración y voz Del señor Polo Rey Me encanta Te confieso Del nuevo álbum 2017 Se me pasó la mano Pues sí Siempre se le pasa la mano En sabor Al señor Polo Rey A propósito Nuevamente Buenas tardes Polo Rey ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Seguramente cumpliendo Con tus obligaciones De la semana Aquí en el inicio de semana Y bueno Sobre todo Que te la pasas Muy, muy ocupado Deleitando a nuestra gente Con ese baile Con ese Tremendo ritmo Tremendo sabor Y claro que sí Bueno Continúo por aquí Juanita Muchas gracias Mi reina Y dice Ah, mira Le atiné No digo Yo me acuerdo De mi gente Siempre María Parada de Salazar Dice ¿Dónde estás? La chica sensual Y cumbia mambo Uy, la cumbia mambo Me encanta Ahorita te la pongo Por allí María Parada Claro que sí Dice Saludos Polo Sí, saludos a Polo Rey El señor creador Creador y protagonista De este guapachoso espacio Mira nomás Aquí está otra hermosa mujer Chivita Miriam García Hola Polo Buenas tardes Feliz inicio de semana Dice Saluditos Dice María Parada de Salazar Gracias hermosa Todas las canciones de Polo Me encantan Sí, yo estoy de acuerdo contigo A mí todas me encantan también Y claro Siempre Siempre tenemos Que ponernos a escoger Y decidir Cuál es la que La que más nos gusta Y la que queremos escuchar En el momento Mira Aquí está el señor Polo Rey Dice Hola Dice Hola Aquí saludándolas A todas las personas Y fan Gracias por escuchar Elizabeth y Pasión En Latina Radio TV Desde Concord, California A la hora de Polo Rey Sí Porque se le pasó La mano en sabor Afirmativo Pareja Dice Alma Cachua Ahí está Saludos Muy buenas tardes Y también por allí Creo que anda El amigo y colega Quique Ambriz Allá en el DF Dice Dice Polo Rey Hola Quique Ambriz Pues sí Hola Y saludos para él El amigo y colega Que bueno Como digo Allá también se transmite La hora de Polo Rey Muchas gracias Polo dice Hola Juana Olague Lorena Jiménez María Parada Saludos para todas ellas Y pues vámonos Con este tema Temazo Que quiere Juanita Olague Te confieso Sí mi gente Te confieso Que estoy muy contenta Compartiendo contigo aquí Esta guapa Chosa tarde Y después de Te confieso Viene la cumbia Mambo Vámonos Ya regreso Gracias Y ahora sí Con cariño para ti Chiquilla Váyate a mí Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Que sentiré todo el mundo Lo que yo siento por ti Las estrellas Las estrellas y la luna Te quisiera regalar Pero no tengo fortuna Mi vida te voy a dar Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Que sentiré el mundo entero Lo que yo siento por ti Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Que sentiré todo el mundo Lo que yo siento por ti Me repuesto entre tus brazos Y en mi mente nada más Eres estrella lejana Pero un día te di alcanzar Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Que sentiré todo el mundo Lo que yo siento por ti Un cariño para todas las fans Del mundo entero Y ahora sí Para todos los sonideros del mundo Para la Asociación Solidera De México De México De México Y ahora sí 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 Mira llegó la cumbia Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien Busca una chava que lo mueva bien No olvides que está con pie sonidera La chava que lo mueva bien La chava debe bailar Y dale de vueltas y vueltas y vueltas Y vueltas para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Maneca el ritmo muy bien con los pies Y mírala 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 Mira esa chiquilla si tiene candencia en los pies Planeando Planeando Planeador Pasito Planeador Dale hijo Música Ay Mírase va la cumbia Ay Mira se va la cumbia Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Maneca el ritmo muy bien con los pies Bueno Y se acabó La cumbia Mambo Con Polo Rey Saludos Puebla Toda la réplica mexicana Toda la réplica mexicana Me voy Ay En su fondo musical Gracias de verdad A todos A todos y cada uno de los que me acompañan Además No se olviden Que si en un momento No me ven No me escuchan En Facebook Pues siempre la hora De Polo Rey Y sus invitados Y sus invitados Y sus invitados En triple W Pasiones Y sus invitados Y sus invitados Gracias de verdad Y sus invitados 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 A ver Gracias Gracias Continuamos Graciela López Hola buenas tardes Linda Elizabeth Claro que si mi reina Graciela López Un fuerte abrazo Con mucho cariño Y mucho respeto También para Efi Ramírez Un fuerte abrazo Elizabeth Beye Claro que si También para ti mi reina Gracias Graciela López Saludos desde Lando California Bueno Continuamos Gracias Saludos hasta allá Juanita Hola Hola Polo Rey Saluditos Polo Rey Hola Efi Ramírez Maggie Durán Hola Norma García Saludos para ellas Saludos Quique María Parada de Salazar Saludos Hola Graciela López Hola Rosenda Uy por allí también anda Rosenda Rosenda Parada de Salazar Saludos mi reina Gracias Y bueno Dice por aquí Lorena Quiménez Me pudieras complacer Con la canción Piña Madura O Mariela Si la tienes te lo agradecería Oh oh No, no tengo ninguna De las dos Aquí en la programación Pero si tengo algo Que si no me No mal recuerdo Te encanta Que es la tostadita Te la voy a tener Que cambiar Muchas gracias Y por acá dice Polo Rey Hola Jorge Un abrazo a la distancia Jorge Vargas Tapia Saluditos Si Saludos María Parada de Salazar Dice gracias Elizabeth Y a ti mi reina Muchas gracias por tu atención Por tu apoyo Y por esos corazones Y dice Polo Rey Échenle Échenle corazones Gracias Y pues claro Nos encantan esos corazoncitos Corazones Corazonzones Y corazoncillos Marina Molina Dice Graciela Dice que quiere la ensalada de nopal Uy pues claro que si A quien no le gusta la ensalada de nopal La canción Si la canción Y también la ensalada de nopal Es de verdad Graciela López Hola Polo Bueno vámonos entonces por aquí Si me equivoqué Me regañan No me No me va a molestar Que me regañen Pónganme en horma Por favor Así es que vámonos con esto Que se llama La tostadita Seguidito por Una rica ensalada de nopal Ya regreso Gracias Gracias Y ahí estamos nuevamente Por el rey homenaje Los ángeles azules Junto Enrico Bailas Bueno, muévelo Y muévelo De Guanajuato para el mundo Valle de Santiago Guanajuato Polo Ray Valle de Santiago Valle de Santiago Valle de Santiago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con mi comida favorita, ensalada de los males, y la tuya, ¿cuál es? Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas, ensalada de nopales Con unas tortillitas, ensalada de nopales Con unas cervellitas, ensalada de nopales Con una carne asada, ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos pejolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los parties salga ensalada de nopales Y que siga el sabor Con los reyes, su grupo Muévela, Mariano Flores Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas ensalada de nopales, con unas tortillitas ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales, con una carne asada ensalada de nopales Con queso y tortillitas ensalada de nopales, con unos pejoritos ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales, y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y ahora como siempre Pasándome de sabor Y este es el estilo de Polo Rey Arriba, 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 arriba Fuera la depresión Con Polo Rey Muévelo chiquilla Con unas tostaditas ensalada de nopales En una carne asada ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó Hasta la vista Optimativo para el canal De buena foto Para el mundo Polo Rey Voy a cantar esta cumbia Para el Distrito Federal Para todos los estados Y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa Para que baile sin parar De calvoncito y de vueltas Raneando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Y claro Para Quique Allá en el Distrito Federal Y para todos los familiares El Distrito Federal y a Texas Puebla ¡SUSCRÍBETE! 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 Empezar a salarios ¡SUSCRÍBETE! 8 mil Música Voy a cantar esta cumbia para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De caloncito y de vuelta, planeando el paso sin fallar Ellos son grandes maístros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maístros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan ¡Qué saborcito! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva lo que hay hambre! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! Ellos son grandes maístros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maístros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Uy, 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 pues sí, ahí estuvo eso espero que le haya gustado a Chivita, Miriam García espero que sí, la cumbia de Efe bueno, ese tema está muy bien para nuestra gente de por allá, nuestra gente sonidera, así es que continúo por aquí y voy para leer nuevamente los comentarios, cómo se le están pasando y bueno me dice por allí mi gente que me escucha siempre, que nos escucha siempre en la aplicación TuneIn te olvidas de nosotros, no, tampoco me olvido de www.pasioneslatinasradiotv.com cómo creen mi gente si estoy tan agradecida por el apoyo que ustedes nos brindan aquí a Pasiones Latinas Radio TV y a nuestros nuevos talentos, como lo es el señor Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato, dice por aquí Chivita, Miriam García gracias hermosas y mi reina de nada, aquí estamos para servirles dice Polo Rey, hola Chivita de mi vida, hola Marina, hola Leonor Ávila, hola Rosalba Brambila gracias, oh sí, saludos para Rosalba Brambila también y dice a ver, acá saludos y hola dice Rosalba Montes y Ángela Centeno, saludos, saludos también para Marta Leiva, muchas gracias Rosalba Brambila dice, hola Polo, cómo estás amigo, y María Parada de Salazar, gracias por esos corazones, otra que me encanta, dice y Marta Leiva dice que le encanta la canción, sí la música de Polo Rey, el señor Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato y residiendo en Los Ángeles California Katy Ramírez Reza dice, hola Polo pura sabrosura, saludos, sí pura sabrosura y sabor pues como él mismo lo dice afirmativo pareja y bueno, vámonos por acá, dice Polo Rey, el creador y protagonista de este guapachoso espacio dice, saludos a todos los contactos de Juanita Olague, dice y Maggie Durán que están viendo y escuchando la hora de Polo Rey con Elizabeth Bautista por Pasiones Latinas Radio TV, sí, claro que sí también en www.pasioneslatinasradiotv.com y la aplicación TuneIn, ah, ya lo decía yo afirmativo, Katy Rodríguez Katy Ramírez Reza dice Polo Rey, saludos a Patricia Martinón, María Socorro Aguilera dice, hola, buenas tardes Dios lo bendiga, claro que sí saludos, muchas gracias dice María Pará de Salazar gracias, igualmente María Socorro Aguilera saludos, saludos, vámonos qué les parece mi gente, sí, vámonos con esto que se llama Pasito Perrón, sí vámonos con el Pasito Perrón y qué les parece recordando un poquito allí de lo más anterior el cerrucho y una más sí, ya regreso después de eso para decirte gracias y hasta pronto en este guapachoso espacio ya solamente esas más y regreso regreso gracias y llegó el Pasito Perrón un saludo para Eduardo Ruiz y Marea Musical con Polo Rey vamos a bailar algo esta perrón todas las chicas brincan de emoción se mueven bien rico con esta canción tocamos el ritmo de tu corazón el centro del norte también la comarca también del sureste hay gente invitada al baquillo se mueve con mucha emoción bailando, bailando el Pasito Perrón vamos a bailar algo esta perrón toda la gente brica de emoción se mueven bien rico con esta canción tocamos el ritmo de tu corazón el centro del norte también la comarca también del sureste hay gente invitada al baquillo se mueve con mucha emoción bailando este paso el Pasito Perrón bueno chicas y ahora con las palmas y todo mundo diciendo así Pasito Perrón ron ron así tu lusión Som 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 así tu ilusión Som Som asito Perrón ron así tu ilusión Som Som Así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son Qué rico baila, los niños Y todas las chiquillas también Vamos a bailar Algo, esta perrón, que todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de tu corazón Hay gente invitada, el DPS se mueve con mucha emoción Bailando este paso el pasito perrón Vamos a bailar Algo, esta perrón, toda la gente brica de emoción Se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de tu corazón Hay gente invitada, el DPS se mueve con mucha emoción Bailando este paso el pasito perrón Bueno, y ahora todas esas chicas putas Bailando el pasito perrón Con Polo Rey Vamos a bailar Algo, esta perrón, todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de tu corazón El centro del norte, también la comarca, también del sureste Hay gente invitada, el paquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el pasito perrón Y nuevamente, las palmas Dice así Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Bueno, pues seguimos con el ambiente Y no olviden esas palmas, dice Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Y ahora, a ver, todos los hombres Bailando el pasito perrón también Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Y nos vamos Bailando Hasta Todo el mundo Yes Y ya está aquí Polo Rey Para todos los niños del mundo Adolescentes, adultos y más adultos Agroza de Cerrucho Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicera Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho A la chuchita se le partió La cama que ya se le dio La otra fue con pala arreglar Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Se prendió en la fiesta Se prendió en la fiesta Esta noche doy cerrucho Traigan la maicena Porque voy a dar cerrucho María chuchita se le partió La cama que ya se le dio La otra fue con pala arreglar Porque soy el que la clava Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho 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 Se prendió en la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicena Porque voy a amanecer María chuchita se le partió La cama es que ya que le dio La otra fue con pala arreglar Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a volver Traiga la maicera porque voy a amanecer A la chuchita se le partió, la cama que ya que le dio Ataco el pompa la arreglada porque soy el de la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, 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 vaya chuchita se le partió La cama es bella que le dio La trajo y la pompa la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava ¡Cerrucho! Su nombre es Carla, precioso nombre, y yo soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso, haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y de México para todo el mundo Polo Rey Y Saborcito Primo Su nombre es Carla, precioso nombre, y yo soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso, haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré ¡Gracias! Gracias. Hola, 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 ¿ya me escuchan? Bueno, espero que sí me escucha mi gente linda. Por allí sigue sonando Carla, precioso nombre. Es la voz e inspiración del señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Espero que todos se la han pasado muy bien aquí en la tarde más guapachosa, a la hora de Polo Rey y sus invitados. Me voy a ir, ya, ya me voy, ya solamente voy a leer estos últimos comentarios que hay por aquí. Ya me voy de la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados. Sí, claro que sí, te voy a dejar, los voy a dejar con tres temas. Ojitos de Capulín y cómprate un perro, que son una de las preferidas de la señora Shania Robles. Muchas gracias, Shania Robles, allá en Los Ángeles, California. Y, bueno, también la cumbia mambo, ya la pusimos hace ratito, pero también la vamos a poner nuevamente. Y ahora dedicada para esta hermosa mujer que, bueno, que nos escucha en Lando, California. Graciela López, saludos. A ella le encanta la cumbia mambo. Así es que para cerrar con broche de oro, nos vamos con la cumbia mambo. Ya lo dije, ojitos de Capulín, cómprate un perro y cumbia mambo. Al terminar Facebook Live, bueno, mi gente, puede escuchar en www.pasioneslatinasradiotv.com y también en la aplicación Tuning. Aquí vienen los comentarios, a ver, a ver, a ver, que no se me pase ninguno. Dice Rosalba Brambila, sí, saludos, Elizabeth Bautista, claro que sí, mi reina. Un saludo muy fuerte, muy, muy, un abrazo muy apretadito para ti, con mucho cariño y mucho respeto. Polo Rey, hola María del Socorro Aguilera, dice, saludos para ella. Mari Carmen Magaña, hola, buenas tardes. Por favor, un saludo para Miriam, dice, claro que sí. Ahí te está escuchando Miriam, claro, muchas gracias. Y Polo Rey, dice, hola Mari Carmen Magaña y antojitos tropicales en los Amigos Mall. Uy, saludos para ya toda nuestra gente, saludos a Miriam. Hola, saludos a Cecilia Navarro, de parte del señor Polo Rey. También saludos a Zenona Costa, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Y por acá, ¿quién está? ¿Quién está? A ver, dice, Juan Olague, que tengan una linda noche, Elizabeth y señor Polo Rey. Bendiciones hasta mañana. Muchas gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias por esas bendiciones. Igualmente para ti, mi reina, doble. Y dice, Polo Rey, gracias a todos por haber entrado. Yo solo compartí nuestro programa, conducido por Elizabeth Bautista, a la hora de Polo Rey, de lunes a viernes, por PasionesLatinasRadioTV.com. Mil gracias a todos. Dios me los bendiga atentamente, Polo Rey. ¡Claro que sí! Ahí estuvo el señor Polo Rey, de Valle de Santiago, Guanajuato. Un artista, un artista muy versátil, cantautor de Valle de Santiago. Así es que vámonos, vámonos, vámonos con estos tres temas que ya había dicho. Y bueno, también en la aplicación TuneIn. Vámonos, gracias, gracias. Sé muy feliz solamente por hoy. Y recuerda que aquí está prohibido rendirse. ¡Claro que sí! Si vieras cuánto me hacen sufrir, cuando por suerte te veo pasar, te ves bonita hasta al caminar. Tu hermoso pelo, qué bello está, pues con el viento se ve jugar. Ya no me aguanto, ya no me aguanto, ya no me aguanto, ya no me aguanto, estar sin ti. Como quisiera me hicieras caso, para tenerte juntito a mí. Cuando por suerte te veo pasar, te ves bonita hasta al caminar. Tu hermoso pelo, qué bello está, pues con el viento se ve jugar. Ya no me aguanto, ya no me aguanto, ya no me aguanto, estar sin ti. Como quisiera me hicieras caso, para tenerte juntito a mí. Y ahora sí, llegó el sabor con polo rey. Buena cuate para el mundo. Lomenaje a... Viva del Mexicano. Yo tengo un perro que todo me lo dice, yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando, y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando. Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando, y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta, yo tengo un perro que todo me lo dice. Esta es la historia de un buen amigo, que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer. Y cada vez que sale para el trabajo, le llama por teléfono. Mi mujer está allí. Está con el vecino. En ropa interior. Están en mi cama. ¿Y qué están haciendo, perro? Dime, ¿qué están haciendo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Pero muévelo, chiquilla. Con sabor y ritmo. Y para la racita chiquilla también. Y todavía están allí. Se bebió mi whisky. Hablando de mí. Y están en mi cama. Al ritmo de la cumbia de Polo Rey. ¿Y qué están haciendo, perro? Dime, ¿qué están haciendo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Que no pase por bobo. Cómprese un perro. Oiga mi consejo. Cómprese un perro. Pa' que sea un chihuahua. Cómprese un perro. Oiga mi consejo. Cómprese un perro. Pa' que te lo cuente todo. Pa' que te lo cuente todo. Pa' que te lo cuente todo Bueno, esto se fue Y ahora sí, para todos los sonideros del mundo Para la Asociación Sonidera de México ¡Hola, rey! ¡Ay! Mira, llegó la cumbia ¡Ay! Mira, llegó la cumbia Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Maneje el ritmo muy bien con los pies Y mírala ¡Mírala! Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Ay, mira llegó la cumbia Ay, mira llegó la cumbia Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Maneque el ritmo muy bien con los pies Y mírala, mírala Bueno, mire esa chiquilla si tiene candencia en los pies Planeando, planeador, pasito, planeador Dale hijo Ay, mira se va la cumbia Ay, mira se va la cumbia Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Maneque el ritmo muy bien con los pies Y se acabó La cumbia Mambo Con Polo Rey Saludos Puebla Toda la réplica mexicana Me voy Continúe escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones latinas radio TV Tu radio Oye Quiero que recuerdes Lo que te pedí ayer Quiero una respuesta Y la quiero pronto Que te pedí ayer Que te pedí ayer Que te pedí ayer Que te pedí ayer Que te pedí ayer